Estoy en el santuario de las Lojas y en Colombia faciales un lugar precioso muy muy bonito en el que se dice que una señora iba con su hija con su bebé y su bebé le dijo mamita me estoy llenando una mestiza y fue en este lugar y entonces se montó toda esta historia que sí que es bonita pero resulta irónico Deja la bici arriba a ver aquí no se podía bajar con ella aquí está oculto a ver si tiene que ver esto que es malo que estoy bien chocado hay que me echárles sí entonces hay que ver si hay que ver si hay que ver si ¿Qué tal?